En el libro de Números, en el capítulo 12, verso 3, dice Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Hoy me gustaría tratar sobre el tema El carácter de Cristo en mí. La mansedumbre de Moisés era el resultado de lo que Dios había hecho en su carácter durante aquellos 40 años que él vivió en el desierto. Esto fue lo que le dio la fuerza para poder soportar las quejas y disputas de todo un pueblo que por no querer renovar su mente jamás comprendió lo que Dios quería hacer con sus vidas. Recuerda también que Moisés se dejó usar por Dios con señales, maravillas y prodigios como ningún otro en Israel lo había hecho antes y como muy pocos lo hicieron después. Pero todo esto fue fruto de un carácter que había sido moldeado por el Señor. En la actualidad es muy común escuchar de la proliferación de problemas médicos relacionados con el carácter del hombre como el estrés, la angustia, la depresión y la falta de autocontrol, entre otros. Esto es producto de una generación que ha querido desarrollar su vida de una manera independiente apartada totalmente del temor a Dios. Una generación que sólo busca éxitos materiales pero que dejan su espíritu completamente vacío y a la merced de las mentiras y las presiones del enemigo que busca destruirlos. Los problemas de carácter acaban con cualquier liderazgo en potencia y por lo tal tienden a sacarlos del propósito divino y a quitarle las cosas valiosas al ser humano como el hogar, las finanzas y también la vida espiritual. Pero un carácter lleno del fruto del Espíritu Santo como el de Moisés nos llevará a hacer grandes cosas para Dios. Todo aquel que esté lleno de Dios en su vida lo reflejará en su carácter ya que éste da testimonio de que se cuenta con el fruto del Espíritu Santo. Recuerde que el apóstol Pablo dijo a los gálatas mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y añade contra tales cosas no hay ley. Esto está en el libro de Gálatas capítulo 5 versos 22 y 23. Todas estas cosas son las que usted debería reflejar. Permítame hacerle una pregunta. ¿Qué dicen las personas sobre usted? ¿Su esposo o esposa le reconocen por ser una persona paciente? ¿En su casa lo reconocen por su gozo? ¿O tal vez tienen un concepto diferente que no tiene relación al fruto del Espíritu Santo? Los líderes que Dios quiere levantar en los días actuales se deben caracterizar por la firmeza en su carácter y por reflejar la plenitud de la gracia de Jesucristo en su vida. Si usted tiene algún problema con su temperamento ya sea la impaciencia, el enojo, la ira, la depresión, etc. no piense que es parte natural de lo que Dios formó en su vida. Muchas personas dicen es que yo soy así pero la realidad es que tienen estos comportamientos por causa de heridas del pasado que nunca fueron sanadas. Ahora, querido amigo, hoy quiero invitarlo para que renueve su compromiso de pasar tiempos de calidad con Dios tal como lo hizo Moisés y que usted pueda permitirle al Espíritu Santo que haga una transformación dentro de su corazón arrancando todo odio, rencor, amargura, venganza lo que haya contaminado su vida y dejando que el mismo Señor le dé esa fuerza de conquista. El oro para ser purificado debe ser pasado por el fuego pasa por un proceso de fundición y unas etapas de preparación El oro es fundido en una temperatura alta hasta que se derrite para ser limpiado pero me llamó mucho la atención que no debe exceder el calor y la temperatura necesaria Luego, él mismo es pasado por otro proceso donde es golpeado para darle forma y finalmente luego de cada etapa por la que pasa sale resplandeciente brillando en su esplendor y reconocido como el metal más bello y de mayor valor Así pasa con nosotros En nuestras vidas hay actitudes y cosas que necesitamos cambiar y que sean quemadas algo así como esa vestimenta que opaca nuestra belleza interior y el brillo que Dios ha depositado en nuestras vidas y de la cual debemos deshacernos En el horno de la aflicción nos hacemos quebrantables y Dios puede trabajar con nuestro carácter hasta moldearlo a través del proceso de fundición En la prueba estamos más susceptibles y dispuestos a escuchar a Dios hablar a nuestras vidas y aferrarnos a Él y si activa nuestra fe detrás de cada prueba Dios tiene un propósito establecido que obrará bien Aunque en el momento en que estamos metidos en el horno no lo podamos entender Cuando somos pasados por el fuego Dios no nos deja solos Dios se mete con nosotros al horno y permanece a nuestro lado hasta el final del proceso Nunca nos hará pasar por situaciones que no podamos enfrentar Y así como el oro no es sometido a un exceso en la temperatura Dios sabe perfectamente el grado de calor que podemos soportar Una vez salimos del horno salimos libres de impurezas y de todo lo que nos impide brillar Apreciado amigo, voy a guiarle en una oración para que derrame su corazón ante el Señor Puede repetir conmigo Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador Perdóname porque hay grietas en mi carácter He hecho cosas incorrectas No quiero seguir viviendo con esto dentro de mí Hoy te invito, Espíritu Santo para que el carácter tuyo venga a ser parte de mi vida Quiero disfrutar de ese fruto tan valioso dentro de mi vida y ayúdame a ser como tú quieres que yo sea Te amo Dios, en Cristo Jesús Amén Declare juntamente conmigo Sé que triunfaré porque Jesús me ayuda a vencer al enemigo más poderoso que es mi propio yo ¡Suscríbete al canal!